Hubo unos cambios deportivos para las próximas competencias del SuperTZM a fin de año, ¿cómo lo analizás? Bien, de estos cambios que se hicieron hay dos que son inobjetables, hay dos carreras que eran especiales y ahí dentro de ese reglamento particular la categoría puede hacer lo que quiera porque son justamente eventos diferentes. Larguen los autos más rápidos atrás y los más lentos adelante, ahí sí se van a dar los sobrepasos. Con los kilos vimos que Renault y Toyota siguen haciendo la diferencia, así que si es para eso yo creo que está bien. Todo cambio que se haga siempre, en principio para mejorar, bienvenido sea, obviamente que cambio así a mitad de año o terminando y terminando un campeonato, por lo menos yo personalmente no estoy de acuerdo. Las penalizaciones por puestos es lo que usó la categoría toda la vida, sabemos que funciona porque genera buen espectáculo en carrera a los autos más rápidos de venir de atrás y darle una chance a los equipos que no se han podido lucir este año y están en gran crisis, también por el contexto que hay actualmente económico. Que esto nos sirva de experiencia, porque en su momento las penalizaciones en general no nos gustaban porque uno dice, bueno, vamos a un espíritu de competencia más sano, pero me parece que cuando se pusieron en su momento fueron buenas las carreras y se sacó eso y hoy después de un tiempo volvemos a analizar que eso es bueno. Entonces me parece que las cosas que nos dan en su momento una atracción en el espectáculo, tenemos que recordarlas. Y bueno, la penalización estoy seguro que en la carrera de Mendoza va a dar una buena carrera. Va a ser una clasificación mucho más pura vamos a tener, todos vamos a tratar de salir a buscar la pole, vamos a tratar de estar lo más adelante posible y nadie se va a tratar de especular. Hoy en día hasta ni conviene hacer la pole en Q1, entonces es medio difícil la clasificación que estamos teniendo. El formato que tenemos no le gusta a la gente, a la gente le gusta ver al piloto al límite haciendo la vuelta, peleando la milésima y eso es una clasificación atractiva. Está bueno, se debería haber hecho ya para acá, no entiendo el por qué. Y bueno, me parece que en esto estamos colaborando poco, todo para que sea mejor. ¿Por qué sentís que están colaborando poco? Sí, porque se había hablado que ya sea para esta carrera y evidentemente no ocurrió. Y bueno, aparentemente como que queremos ver que haya todavía diferencias entre los autos que están andando bien y los que no. A mi entender, es como que quieren dejar contentos a todos los equipos o que todos los equipos estén contentos y la verdad que a veces no se puede. Hay años que uno está más fuerte que el otro y solamente se endereza con trabajo. No creo que estemos en ventaja, pero bueno, ya está impuesto así y seguramente tengamos que salir a pelear desde atrás. ¿Y entendés el enojo de los que quizás están adelante y que no les guste este sistema? ¿Penalizaciones? ¿Entendés eso o no? Que hagan ellos la categoría y nada más. Me da la sensación que si se mantiene el tema de las penalizaciones hasta el fin de año, sin interrupción en el medio, el campeón va a ser el mejor. No creo que beneficie a la definición de campeonato. Sí, por ahí va a beneficiar a los equipos que por ahí están un poco más retrasados para que se puedan medir un poco más firmes con los equipos y poder mejorar en menor tiempo. Así que me da la sensación que para la situación hoy en la que estamos tiene más plus y contras le veo poco.